¡Vámonos! No más una vez te he visto, y ya soy tuyo muchacha. Voy como un perro de rancho, que no se pierde ni cansa. Y menos cuando trae ganas, de que le rasquen la panza. Y yo me muero de ganas, que seas mi dueña muchacha. Soy como un perro de rancho, corriente pero bien fiel. A la mala, soy muy bravo, pero para proteger lo que quiero, yo te quiero. También me dejo querer. Con una comida tengo, pa' trabajar todo el día. Con tal de darte preciosa, todo lo que tú me pidas. Y ya desde ahorita sueño, que me des una, dos, tres crías. Soy como un perro de rancho, y aquí te vas a tener. Ya te dije, soy corriente, y también soy muy fiel. Quiero que seas mi dueña, quiero que seas mi mujer. Quiero que seas mi dueña. Quiero que seas mi dueña. Quiero que seas mi dueña. ¡Gracias!